Bueno, seguimos con ese análisis del día después. ¿Qué hacer con estos excedentes del canal? Y sobre todo, ¿qué hacer para que le cunda a todo el país? Ya hablaba el ingeniero Mezquita de lo que debe ser ese desarrollo, pues, todo lo que tiene que ver con el llamado clúster del canal. Bueno, ¿y ahora qué hacer con todo lo que no está dentro de ese clúster? Y sobre todo, con un sector de la economía cada vez que más olvidado y cada vez más en retroceso como lo es el sector agrícola. Don Alfredo Arángel, exministro de Estado, exministro del Ministerio de Cerro Europecuario, ¿qué hacer para que la gente que hoy día está trabajando en el agro, primero, se queden donde están y dos, pues, puedan disfrutar de ese excedente que va a tener el canal ampliado? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de poder hablar con el pueblo panameño. Yo pienso que estos son días de reflexiones múltiples, muy importantes para todos los panameños. Pienso que debemos empoderarnos todos, todos los panameños, siendo un canal de todos, de que esas ventajas comparativas que tenemos los panameños con el relanzamiento del país, porque esto es un canal nuevo para todos los efectos, estamos como cuando se abrió el canal en el 14. No, ya pensado, sí, el relanzamiento del país. Eso es correcto. El país en su conjunto está sufriendo un relanzamiento no solamente nacional, sino mundial. Los panameños tenemos que tomar conciencia clara, todos los panameños, y hacia ellos van nuestras felicitaciones más sentidas, porque todos, desde los más humildes trabajadores hasta los más encumbrados ingenieros, participaron en lo que nadie pensaba que podíamos hacer los panameños, que era la ampliación del canal de un tercer juego exclusa. Yo pienso, y tomando las palabras de un excelente y destacado, distinguido economista panameño, el doctor Chapman, que dijo, llegó la hora de sembrar el canal a lo interno de Panamá. O sea, son frases muy importantes y muy precisas. Si nosotros no logramos pasar esos excedentes, esas ventajas comparativas que nos da el nuevo canal, a lo interno del país seguiremos teniendo un país dentro del otro, con otro nombre, como lo llamaba alguien en una noticia periodística, cambiamos a los norteamericanos por los panameños café con leche. O sea, no puede ser. Entonces, yo pienso que para reactivar un sector tan importante como el sector agropecuario, yo considero importantísimo la creación de un fondo especial. Lo mismo que para educación. Nosotros tenemos que ponernos al día en las nuevas tecnologías. Esta es la obra más importante en megaproyectos del siglo XXI. Y estoy hablando para los jóvenes. Los jóvenes tienen que educarse en lo que el mercado está y solicitará. De igual manera, nosotros tenemos la obligación de preservar uno de los dos grandes pilares, como dice Chapman, del desarrollo interno de Panamá, que son el sector agropecuario y el sector turístico. Amén de que nosotros debemos preservar como primera obligación la educación, la salud. Por ejemplo, nosotros tenemos en salud un problema de agua, ya que es nacional. Y tenemos un problema de recogida de basuras nacionales. Eso tenemos que resolverlo. Eso hoy día tiene solución. Entonces, yo aprovecho para hacer ese llamado a la autoridad, porque esto está por encima de partidos. Estos son problemas de Estado. Esto es, como decía Mezquita, el convocar a las mejores mentes, a la gente pensante de este país, a revisar lo que se hizo en concertación entre gobiernos. Eso es lo importante. Entonces, el sector agropecuario ocupa un lugar importante junto con la educación y el sector turístico. Un sector agropecuario que tiene la gran amenaza ahora de una fortaleza increíble del dólar. Esto obviamente encarecería las exportaciones panameñas y a la vez también haría menos competitivo el país. Yo soy de los que piensan que el sector agropecuario en primer lugar tiene que velar por suplir el mercado local con los productos básicos o de lo que llamamos la canasta básica familiar. Son 7 o 8 productos que nosotros estamos en la obligación de producir en Panamá, que estamos en condiciones de hacerlo, ya lo hemos hecho. Y luego mirar las exportaciones. En efecto, no seremos competitivos en algunas áreas, pero el tener los productos que necesitamos en la comida diaria del panameño ya nos da la soberanía alimentaria, o sea, la autosuficiencia en los productos que el panameño consume a diario. Hay un gran déficit en la producción de leche, por ejemplo. Ya hay déficit en la producción de arroz, hay un déficit en la producción de vegetales, acabamos de ver una crisis de cebolla tremenda. O sea que esas son cosas que nosotros podemos producir en Panamá, dándole el debido apoyo al sector agropecuario. Recordemos que el producto más caro es aquel que no se tiene. Por lo tanto, muchas veces, como ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, era más importante darle los subsidios adecuados a los productores para que estos se quedaran en el campo, como usted dijo. ¿Qué ocurre, don Alfredo? Usted fue ministro del MIDA y parece que el sector agropecuario sigue teniendo una pata coja y va un poco rezagado del resto del sector económico nacional. En el sector agropecuario se creó el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que era la entidad que iba a regular la oferta y la demanda del mercado. Cuando había excedentes en la producción, el IMA estaba en la obligación y lo hacía, compraba los excedentes, los guardaba o los exportaba, aunque perdiera, los exportaba. Como se hizo en un par de ocasiones aquí con el arroz, que hubo excedentes y se exportó a un precio prácticamente igual. El modelo típico de Europa. Es correcto, el modelo típico de Europa. Sin embargo, el IMA ha caído en las veleidades de los importadores. Entonces, son los importadores los que dictan la política de mercadeo. Eso no puede ser. La política de mercadeo es una política de Estado. El Estado está por encima de partidos, asociaciones. Eso es más importante. Es el bienestar común. Es crear el estado de bienestar. Así que esa es la responsabilidad. Por eso yo me dirijo a los jóvenes de aquí a decirles, este es el país que a ustedes les toca. También hablo para mis nietos. Nosotros queremos, como dijo en una ocasión un buen ministro de Agricultura. Yo quiero enterrar mis huesos aquí. Entonces, nosotros estamos frente a esta disyuntiva de gran importancia. Ese relanzamiento económico de Panamá, aún contra los peores avatares que nos hacen algunos medios desde afuera. Panamá tiene una gran oportunidad nuevamente de relanzarse de manera integral, fortaleciendo la república, fortaleciendo la ciudadanía integral que empieza por las libertades ciudadanas, por las libertades políticas, por las libertades civiles. La reinvención de la república es fundamental para el reforzamiento de la democracia. Y ese es el llamado que le hago a estudiantes, universitarios, amas de casa, que tenemos que empoderarnos de esta nueva realidad. Alfredo Arángel es el político. Pareciera un poco mezquino todos estos actos de reversión del canal, ¿no? Quedaron más personas resentidas, porque pareciera que esto no es el final de una historia que inició con la propia firma del Tratado Jaibu Novarila, sino que pareciera que es algo espontáneo que nació hace 10 años. Fernando, yo diría que el panameño en términos generales ha sido un pueblo generoso. Aquí hemos recibido a todo el mundo. Si usted va a otro país, para no mencionar ninguno, a poner una actividad comercial, ¿qué problema se le forma? Sin embargo, aquí recibimos a cualquier inversionista, cualquier individuo que venga a otro país en condición de, hasta de refugiado, y le abrimos las puertas no solamente de nuestro país, sino las puertas del corazón. Aquí lo recibimos, somos un pueblo hospitalario. Sin embargo, hemos caído en algunas debilidades de falta de generosidad, yo lo diría, al ocultar o negar algunas cosas que son evidentes y que están en el corazón del pueblo. Mire, yo en primer lugar debo felicitar y saludar las palabras del presidente Varela cuando recordó los tratados Torrijos Carter, y usted notó que hubo un murmullo general de aceptación. Por una razón, porque en esa ampliación, aunque no estuviese presente, el gran ausente presente fue el general Omar Torrijos Guerrera. Nos gusta o no, es parte de la historia de este país. Y los tratados firmados con el presidente Carter son parte del desarrollo de nuestra nación. Por lo tanto, yo celebro que lo haya mencionado en su discurso, porque honrar honra. Es un principio fundamental. Casi lo tenemos, pareciera que hubiera sido el acto más importante que todo el mundo pensaba, que Varela no iba a mencionar a Torrijos y lo mencionó. Es decir, que nosotros debimos dar por hecho de que la ACP, Varela, Roy, todos iban a mencionar a esa cadena de héroes que ha habido durante toda la historia con respecto al canal de Panamá. Yo diría que hubo un poco de mezquindad en eso. Al mencionarlo, yo pienso que fue para su beneficio, porque, repito, honrar honra. Pero mire, le voy a recordar una anécdota del gran maestro del periodismo, Roberto Nuño Escobar, el mejor conocido como Chicho Puga. Ya al final de su vida, yo fui a verlo al hospital y preocupado un poco por, acabamos de recibir el canal, me dice, oiga, no se preocupe mucho. Las grandes obras como las que Torrijos está dejando en este país necesitan a veces del tiempo y la distancia para ser apreciadas en su digna y justa dimensión. Yo le digo, bueno, pero general, Chicho, yo pienso que los panameños no podemos olvidar con sus errores y aciertos y desaciertos, Torrijos culmina una lucha generacional que termina con la devolución del canal de Panamá y este país se transformó. De inmediato, al recibir el canal, este es otro país. Y hoy estamos celebrando la ampliación hecha de panameños, trabajada por panameños, celebrada por panameños y que hoy es noticia en todo el mundo y tenemos que aprovecharlo, porque si no lo hacemos nosotros, vienen de afuera a hacerlo por nosotros. Entonces, me decía Chicho Puga, su maestro de periodismo y amigo personal, decía, mire, ante esas muestras de egoísmo, pregúntese usted si esa bandera que está en el Cerro Ancón a la cual le cantó Amalia Dénis de Icaza y hoy saluda desde esa altura del cielo a todos los pasajeros del mundo que pasan el canal, ¿cómo la van a quitar? Con egoísmo y pequeñeces. Así es. Con esa reflexión me quedo, don Alfredo. Así mismo es. Alfredo Oranges, exministro de desarrollo de pecuario, político y bueno, hablando un poco sobre cómo integrar el interior al canal. ¡Gracias!